Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vinimos hace unos meses con la alcaldesa. Todavía no llegaba Manolo, que ahora estamos de lujo, como estábamos también con Dijelme. Y prometimos que íbamos a hacer esta obra. Entonces, da tanto gusto venir a anunciar el inicio, pero da más gusto venir a cumplir. Entonces, buenos días a todos de nuevo. Me la voy a tratar de levantar sin lentes, eh, por lo que dijo Juan Manuel. Quiero empezar por agradecer a quienes están aquí hoy, no solo por su presencia en este evento, sino por acompañarnos durante toda la realización del proyecto. Al gobernador Manolo Jiménez Salinas, que quiero detenerme aquí y hacerle una felicitación por su reciente y contundente triunfo electoral, señor gobernador, que nos pone de lujo en los colegios. Quiero aprovechar también para reconocer y agradecerle su decidido y atinado apoyo y exitoso apoyo ahora que tuvimos el cierre del cruce fronterizo, gobernador. Quiero que sepa su comunidad, que está muy bien representada y por lo que respecta al sector empresarial, le estamos muy reconocidos y muy agradecidos, señor gobernador, por habernos ayudado de esta manera y resolver ese problema tan importante de poder exportar e importar a la brevedad posible. Mi reconocimiento, gobernador. Gracias.